Dígase el grado de los siguientes polinomios, pero con relación a cada una de las letras. A eso se llama grado parcial o grado relativo. Si me piden solamente el grado relativo o parcial, es decir, con respecto a cada letra, solo te fijas cada letra independientemente en todo el polinomio cuál tiene mayor grado. Por ejemplo, la letra A, el mayor grado de aquí es tercer grado, este de aquí. Si me fijo la letra B, este es el único que tenemos, igual es tercer grado. Entonces, tú anotas aquí, tercer grado con respecto a X, o con respecto a B, con respecto a A. En este caso es de la letra A, lo voy a anotar así de A directamente. Y lo mismo para la B es tercer grado, lo mismo pero en este caso con respecto a B. Ahora, si vemos aquí, mira, ¿qué letras tengo? X y Y. Te fijas el mayor exponente de X, no importa los signos, no importa los coeficientes, que son los números que están ahí adelante. Solo en X y su exponente. A la cuarta, al cubo, aquí al cuadrado y a la 1. Bueno, el mayor grado de X, el cuarto grado. Entonces, cuarto grado con respecto a X. Anótalo ahí, cuarto grado con respecto a X. Ahora, B, mira, perdón, Y. Y aquí está a la cuarta y Y a la quinta. ¿Cuál es el mayor exponente que tiene Y? 5, es decir, va a ser quinto grado con respecto a la letra Y. Y así podés calcular, no importa cuántas letras tengas en tu ejercicio. Por ejemplo, el que sigue, mira, aquí tengo A, tengo B y tengo X, si te fijas las letras. ¿Cuál es el mayor exponente de A? Mira, aquí hay A al cubo, a la 1, a la 2, a la 4. El mayor exponente es 4. Entonces, cuarto grado será con respecto a la letra A. Ahora, si queremos de X, me fijo solo en X. Si quiero de B, solo en Y. Solo en B. De B, aquí hay a la séptima, aquí hay a la novena y a la octava. ¿Cuál es el mayor exponente de B? 9. O sea, va a ser noveno grado con respecto a la letra B. Y si vamos con la letra X, aquí hay 1 y aquí hay 6. Y sería sexto grado, el mayor exponente que tenga, con respecto a la letra X. Y esto es para ti. Resuélvelo. Practica. No te olvides practicar. Pasa por mi canal de YouTube donde vas a poder ver una lista de reproducción e introducción al álgebra. Y vas a poder ver muchos ejercicios más largos, más difíciles, más fáciles de todo, un poco, para que practiques. Gracias. Gracias. Gracias.